Hola, bienvenidos a mi cocina. Como pueden ver es mi primer video que hago explicando poco a poco lo que voy a estar haciendo. Pero eso no es todo. Tengo un especial invitado. Gabriel, él es mi nene mayor, me va a estar ayudando en lo que voy a estar haciendo. Vamos a estar haciendo una enorme galleta de gingerbread. Como ven este es el tamaño regular y este es el que voy a hacer. Los ingredientes son... Brown sugar. Silver. Blue herbal. Salt. Baking soda. Baking soda. Cinnamon. Brown ginger. Brown ginger. And brown clove. Brown clove. Butter. Butter. Mantequilla. Sin sal. Molasses. What is this? Vanilla. Vanilla. And then... Sugar. Flour. Las cantidades de todo la estaría dejando de frita en la parte de abajo. Entonces vamos a necesitar... Obviamente un cuchillo para cortar la galleta. El stencil. Que lo hice yo. Parchment paper. Para que no se pegue el molde. Entonces este es el molde que tengo. El más grande. Estaré usando esta parte de arriba. No aquí dentro. Sino que así. Este molde es tamaño 14 x 22 x 2 de alto. So... 14 x 22 es exactamente el largo y el ancho de mi horno. So... Vamos a ver como queda esto. Nunca he hecho esta galleta enorme. Primera vez haciendo esto. So... Si... Feo. Pues... Verán que... No todo sale perfecto. Vamos a hacer el... El cuquito. Primero... En la... Máquina. Vamos a echar... El... La mantequilla. El water. Azúcar. Azúcar negra. Entonces... Vamos... Ok. Ahora. Batimos... Batimos... A velocidad... Eh... Bajita. Hasta que todo esté súper cremoso. So... A velocidad... A velocidad... No. Heja. No. Seguirá... Veja... Y... Escríbete. Llama. Descrito. Vida a la velocidad. Encoque. Alta. Nosotros... Seguirá. Aplafamos los bordes para que todo esté incorporado y un poco más. Hasta que esté así, súper cremoso. Ok, luego que esté así, súper todo cremoso e incorporado, le vamos a añadir el huevo. Aplafamos 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 el huevo. Ya yo cerní la harina. Vamos a echar la sal, baking soda, brown ginger, brown clove y cinnamon. A mí me encanta hacerlo y todo porque mira, todas las colitas que quedan. Aplafamos, mezclamos un poquito. Aplafamos el huevo. Aplafamos el huevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y debe quedar algo así Como Play Doh Como plasticina Ok Cuando esté la masa La van a Scrape everything No me gusta dejar nada No me gusta dejar nada Que cuando esté todo La pasan un poquito Como que acomodándola Entonces La van a poner En En papel plástico Y dejar reposar Por De media Hora a una hora En el refrigerador So Voy a hacer esto Creo que Una vez más O dos No sé todavía Y ya regresamos And we are back So Después de como media hora Que la masa esté pues Más durita Lo voy a Lo voy a hacerle encima del papel Porque así Se me va a ser más fácil Levantarlo Y ponerlo En el mueslé Ok Vamos a ver Cómo hacemos esto Aquí tengo un poquito de Harina Para que no se pegue Esto es mucho masaje Wow Bueno Después de una hora Aplastando esto Ahora Vamos a trazar Y sacar todo el exceso de masa No Aparte Lo que muestra Lo he so Lo lento Lo voy aначar Fantástico Fantástico El El ええ Lo Bueno, una vez ya hayan cortado, sacado el exceso, el exceso lo puse otra vez en papel plástico, lo puse en el refrigerador para reposar otra vez, para hacer más pequeña y pues vamos a poner esto aquí, el horno lo precarientan a 350 grados este papel se lo voy a dejar aquí puesto, porque este no está muy bien puesto, pero y el exceso se lo voy a cortar con la tijera levanta la boca, deja por debajo no, por debajo, aquí ahí, duro y ahora vos te vas a meter, oye, dígame tú, ¿ve? yes suces suces y ahora lo acomodamos según el molde y un poquito acá y 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 lo metemos al horno no sé cuánto tiempo se va a tardar, sólo le voy a dar 10 minutos y si no están le voy dando de 3 minutos en 3 o 5 en 5. Vamos a ver, pero al final les diré les diré cuán exactamente se tardo. crucemos los dedos Estoy nerviosa ya está bien, ya pasó 10 minutos lo cambié de posición para que se cocine y ven le di 10 minutos más porque está super blandito todavía y en lo que está vamos a hacer las chiquitas se vamos a hacer poco a poco para que se vaya poniendo bien blandito porque está super blandito entonces ponemos harina aplastamos ya mira lo que estoy haciendo me pasan mis cienito me pasan mis cienitos y me puedo ver y 3 y 4 y ahora puedo hacer 4 Trata de hacerlas más que te salgo, ¿no? Yo creo que tres. Dale tres. Una aquí y la otra aquí. Trata el exceso, entonces con la espatulita, con mucho cuidado, la paso por debajo y la voy poniendo aquí. Deja con papel y parchment. Bueno, ya lo sacamos del horno. Se ve súper. En la esquinita, como era más finito, como que se pasó un poquito de tiempo, metimos las pequeñas ahora al horno. Las voy a dejar, les voy a dar ocho minutos. Verificar si no le doy dos más, que sean diez. Vamos a dejar enfriar esto por completo, para que no se nos rompa al cogerlo. Que quede duro, duro, duro. O sea, enfriarlo completito. Y en lo que se enfría, vamos a terminar de hacer las galletas pequeñas. Y volvemos a hacer el icing para decorar la galleta. Ahora, vamos a hacer el royal icing. Para hacer el royal icing necesitamos azúcar en polvo, azúcar 10X, azúcar dominó, como ustedes le digan. Agua, voy a usar colorante verde. Y extracto de almendra. Aquí tengo una taza y media. De agua, no te sabrá decir, porque yo lo voy echando poco a poco hasta que esté la consistencia que me guste. Hasta que sea buena para el país. Entonces tengo aquí dos bolsitas. No voy a usar tip ni nada, solamente le voy a cortar bien poquito. Y vamos a hacer blanco y green. Entonces vamos a echarle la almendra. Entonces el agua se la vamos echando poco a poco. Poquito a poco. Si te pasas de agua, le echas más azúcar. Si te pasas de agua, le echas más azúcar. Si te pasas de agua, le echas más azúcar. Un poquito. Sosot. Ojo un tirininín. Un poquito de agua, porque ya casi casi. Llego ahí a la consistencia que lo quiero. Ojo un poco de agua. Y de las aguas. parece slime y ya las otras galletas se terminaron de hacer que bellas en lo que se enfrían pues seguimos haciendo el icing salieron 28 cookies yo creo que esta consistencia está bien ok, ya las otras galletas se terminaron de hacer que bellas en lo que se enfrían pues seguimos haciendo el icing salieron 28 cookies de las 29 cookies de la giant, la gigante y la gigante yo creo que esta consistencia está bien alguien de cierto está en el video entonces aquí ya tenemos la galleta fuera del molde en el medio está un poquito blandita entonces ahora lo vamos a decorar con lo blanco solamente le vamos a hacer las piernas, las manos vamos a hacer un diseñito como como un circulito no, mira, le rompe la cabeza Michael, stop mira, sí ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este! Sí, ese es de los ojos. Se le pelaron como una burbuja. Pero... Eh, vamos a ver un poquito. ¡Es cool! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Michael? ¡Este! ¡Ay! Yo voy mirarlo como mirando para acá. ¡Ah! ¡No! Mejor que los dos ojos parezcan. Miren uno más grande que el otro. ¡Es importante! ¡No, espérate! ¡Este! 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 a tu dedo chúpatalo chúpatalo a tu dedo le vamos a hacer unos corazoncitos mami 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Daddy! ¡Daddy! ¡Mom! ¡Mom! ¡Hey! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Déjame el Michael! ¡Así! ¡No puedo! ¡Yay! ¡Yay! ¡Tarán! ¡Terminamos! ¡We did it! Podemos decir que fue suceso. 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 ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Super good! ¿Verdad? ¡Es que es ginger! ¡Ginger! 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 ¡Bitman! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oh, ice. That's ice, by the way. Elf de Gabriel y Michael. So, thank you, like, subscribe, and share. Bye!